Llega por primera vez a Argentina uno de los íconos de la música internacional Gino Vanelli 18 de noviembre, Teatro Gran Rex Entradas a la venta por Sistema Tiquetec al 52377200 La excelencia musical de uno de los artistas más influyentes en un show único Gino Vanelli 18 de noviembre, Teatro Gran Rex La excelencia musical de uno de los artistas más influyentes en un show único